Tras la entrevista de Sebastián Marcet en el que detalla la situación actual en Bolivia, provocó la reacción por parte del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseguró que, en vez de una charla, terminó por ser un homenaje y normalizar el narcotráfico. No ha sido una entrevista, ha parecido un homenaje a un narcotraficante en vida. Segundo, ha sido una apología del delito, así la conocemos dentro del territorio nacional y dentro de la doctrina y la academia en el derecho. Por eso, están defendiendo el narcotráfico. Tercer elemento, todo lo que dijo, todo lo que pasó el día de ayer, ya lo habíamos manifestado con carácter previo, que iba a suceder, que iba a ocurrir. Cuarto, creemos que podríamos decir muchas cosas, sin embargo, por temas diplomáticos, nos vamos a reservar estos elementos para las instancias correctas. Respecto, debemos manifestar que esto es una operación mediática, es una persona que falta completamente a la verdad. hemos visto un sensacionalismo hacia el narcotráfico. Pareciera que existen personas que quieren normalizar el narcotráfico. Eso es falaz, eso es lamentable que esté sucediendo, no en el territorio nacional, felizmente, sino más allá de nuestras fronteras. Gracias. 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 Gracias.